Al menos 23 personas han muerto en Donetsk, en el este de Ucrania. Rusia acusó a Kiev de disparar un misil contra una zona residencial de la región. Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia había reportado que 20 personas habían muerto y otras 28 habían resultado heridas. Las fuerzas regionales en Donetsk afirmaron que un niño figuraba entre las víctimas y acusaron a Kiev de cometer un crimen de guerra. Ucrania negó haber lanzado dicho ataque.